Todo habrá mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia y la de vacía Porque sin ti me he dado cuenta porque no renacé Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi corazón y mi mente y mi alma no tienen ninguna opción Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedaras Ni creo, ni pasado, ni religión Después de todo estás rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más a perder Si me llevo a ser todo Mi fe me caería Mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz, mi feliz, te quedaras Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Sé que es demasiado tarde para remediar Me queda el valor de las diez mil escruzas Cuando definitivamente sé que ahora te va Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo y no me perdonarás Aunque sin día haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos hasta el corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, está mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas de todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión ¿Cómo dice? Un tomo, mi Un profesor, mi alma ya no tiene conexión Y después del pedazo de tu corazón Y después de la dejaría Mi nombre, mi fuerza está muy propia Y qué más va a perder Si me llevas del todo Lo dejaría todo porque te quedas Ni creo, ni pasado, ni religión Después de todo está sufriendo nuestros pasos Iré crecer en pedazos este corazón Mi plena, mi la dejaría Mi nombre, mi fuerza está muy propia vida Y qué más va a perder Si me llevas del todo Mi fe, de tu vida Y después de la verdad Mi fe, de tu vida Qui más va a perder Con mi fe, de tu vida